Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a una nueva serie para el canal, Titan Souls Algunos me lo habéis recomendado bastante y yo ciertamente he visto algo Yo ya conocía este juego, de hecho lo tenía en mi biblioteca de Steam Pero nunca llegué a jugarlo Y sé que es un juego de derrotar bosses simplemente Que hay que aprenderse las mecánicas, es bastante complicado Y bueno, no sé, creo que lo que he visto me ha llegado a gustar mucho Además en el apartado gráfico, me encanta Tengo que deciros, vale, antes de que haya una nueva serie Wizard of Legends no la seguiré subiendo, vale, porque hasta que saquen más contenido Cuando añadan al boss nuevo, el boss de elemental de aire Cuando añadan, me imagino que añadirán más reliquias, más cosas con ese boss Así que cuando salga eso, seguiremos con ello Graveyard Keeper tampoco la seguiré subiendo Porque a pesar de que el juego me gusta, no soy nada bueno Juegos de gestión de recursos, de grindeo, de esas cosas Me saturo un montón, vale, juego a los Tardew Valley Me saturo mucho y la verdad que no acabo de pillarle el puntito, vale Así que no creo que siga subiendo Graveyard Keeper, lo siento mucho Y poco más, terminamos Ovenside Y a día de hoy pues tenemos poquitas series realmente Así que vamos a darle una más No sé qué longitud tendrá este juego, creo que no, muy largo Habrá que matar a todos los titanes y ya está Así que vengale, siempre le he tenido muchas ganas Siempre he querido jugarles hace tiempo, así que es un buen momento Titan Souls Sé que somos un pequeño, un pequeño, bueno, un personaje Pequeñito, la verdad, en comparación con los titanes Y de arma creo que solo tenemos un arco y una flecha Si no me equivoco O sea, hay que disparar la flecha y recogerla, creo Y solo con esas herramientas hay que matar a titanes, tío Así que... Ya está, no te explica mucho más Vale, ruedo con la X Ah, también puedo robar aquí Aquí dispara... Joder, cómo se mueve la cámara, ¿no? La flecha tengo que recoger... Ah, mira, con el R2 Se mueve mucho la cámara Recojo la flecha con el R2, vale Toma, en la boquita Bueno, poquita Pulsa A para rodar, vale, ya lo sabemos Mantén pulsado para correr Ok ¿Soy una chica o qué? Ah, no, soy un chico Ah, vale, que lo de atrás es el plumaje de la flecha Pensé que era como un lacito en el pelo, tío Vale Ah, vale, puedo recoger el mismo botón que disparo, ¿no? Sí Entiendo Punto de guardado, supongo Hay diferentes entradas Coño, hay un montón ¿Qué pasa? ¿Que cada uno será un boss o qué? Tiene un símbolo encima Puede ser que cada uno sea un boss Así que venga Coño ¿Qué cojones? ¿Qué es esto? Sin carta de presentación Sin saludar Nada Venga, pelear Toma Ah, vale, que cuando lo traes de vuelta También le da Hostia, pues es una jodienda Porque... ¡Ay, Dios mío! En lo que recupero la flecha Me quedo quieto, ¿sabes? Hostia, chaval A ver, a ver, haya paz Toma la del corazón, ¿no? Ah, he fallado Corre, corre, corre ¿Hola? No te pueden tocar No te pueden... O sea, de un golpe mueres Hostia, que frustrante Porque... Es que atacas Y tienes que pararte Tienes que quedarte quieto Para recoger la flecha, tío Venga, ya, tío He fallado Además hay un nombre Pero vamos Toma Corre, corre, corre 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 No, he fallado ¿En serio? Dios En el... En el corazón 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 Hostia, logro desbloqueado First blood Primera sangre Ahora facilito, tío Muy facilito El voz del tutorial Por decirlo de una manera, ¿no? Pues ya está Vamos a por otro No tiene más el juego No tiene lore O sea, me refiero No tiene una historia Que te cuenten, ¿no? Me imagino que tienes que Descubrirla tú A través de textos O algo así No hay enemigos En todo el mapa Me parece Solo son titanes Uno detrás de otro Y a buscarte a la puta vida Con tu... Con tu arquito Y tu flecha de mierda ¿Sabes? Ja, ja, ja ¿Qué son estos botones? Son como... Hay como una llama En ellos, ¿no? Coño, coño Pero vamos Pero déjame respirar, loco Dios No he tenido oportunidad No he tenido oportunidad De nada Ah, vale, vale, vale Lo entiendo Ahora, ahora, ahora Vale, vale, vale Lo he pillado Lo he pillado Venga ya, tío Corre más que yo, tío Corre más que yo Lo del rodar Poco mierda Tío Complicado, ¿eh? Ensayo y error Es un juego de puro ensayo y error Joder Ahora Joder, tío Hoy le he dado Le he dado volviendo Le he dado con la flecha de vuelta, tío Lo he hecho queriendo, ¿sabes? Le he calculado bien Perfecto Madre mía, qué fácil, ¿no? Este videojuego Next Suento la boca ¿Cuántos habrá? A ver Volver, opciones, salir Ya está Qué simple, ¿no? Pero que sea simple No quiere decir que sea malo Son los primeros bosses Menos que luego Se irá complicando mucho más Vale Por cómo es el boss Ya voy pillando Cómo va ¡Ay, Dios! ¿Qué cojones? ¿Cómo le doy, tío? ¿Sin comerme el rayo? ¿Cómo le puedo dar sin comerme el rayo? Ah, vale, vale, vale Con la flecha de vuelta ¿No? ¡Ay, hay casi, tú! ¡Mierda! ¡Ah! Tiene que ser con la flecha de vuelta Porque de frente no le puedo dar A menos que sea en diagonal, ¿no? Me cago en Dios Esquivar me parece lo más complicado del juego Esquivar me parece complicadísimo De verdad Porque ruedas y te quedas un poco como ¡Ugh! Sin poder volver a rodar, ¿sabéis? ¡Ah! ¿Veis? ¡Ay! Y en ese lapso de tiempo El boss te revienta la puta cara ¡Mierda! ¡Uy, Dios, Dios! Pero me deja recoger mi flecha ¿Qué cojones? Toma, en la... ¡Te revienta! ¡Dios! Claro, en principio pensé Con la flecha de vuelta y tal Pero le podía haber dado en diagonal también Simplemente era encajarlo bien y ya está Vale, sencillito ¿Cuántos titanes habrá, tío? De verdad, ¿eh? Tengo la incertidumbre ¡Coño! Otro más aquí Y aquí arriba, ¿qué hay? ¡Oh! Este es como... Voy a ir trepando Pues me queda uno Voy a hacérmelo, ¿eh? Igual es el... Como el final de la zona Igual son... Como pequeños jefes Luego un jefe final ¿Sabes? Ahí va ¡Hostia! ¿Me deja recoger mi arma? ¡Dios! Pero A ver si no puedo recoger el arma Ahora ¿Pero en qué momento disparo, tío? ¿En qué momento disparo? ¿Me lo quieres explicar? Por favor, que alguien me lo explique Con una mano se tapa Y con la otra te va reventando Pero ¿en qué momento Puedo yo atacar, tío? Venga ya, tío ¡Ay, mi madre! Creo que hay un pequeño lapso de tiempo En lo que cambia de mano En el que tengo que aprovechar Y pegarle, tío ¿Verdad? Es ahí cuando tengo que atacarle Que sí, que sí, que sí A ver Primer puñetazo ¡Ah, mira! Ahí, tío Ahí tenía que haberle dejado Mierda Joder, tío ¿En serio? Es que A veces ataca uno Cambia de mano Otro Cambia de mano Luego tres ataques seguidos A ver ¡Toma! Es que soy... Qué fácil, tío ¿Qué? ¡En verdad son fáciles! O sea, pero ¿soy yo El Saitama de los arqueros o qué? One Shot Man Me lo he marcado Me lo he marcado Lo que yo decía Hay que aprovechar Ese pequeño lapso de tiempo ¡Oh! Qué bonito Me encanta el Pixel Art, tío Creo que el Pixel Art Es El mejor motor Logro desbloqueado Out of the frying pan Es el mejor Aspecto visual De un videojuego, tío El mejor apartado gráfico Que le puedes poner a un videojuego Es el Pixel Art O soy yo Que soy un fanático Del Pixel Art, tío Si es una nueva zona Lo dejamos para después Oye, pero contadme un poquito ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué hago con mi vida? ¿Por qué estoy matando titanes Con un arco? ¿Por qué mi arco es tan poderoso? Wow Corre hacia la luz, Will Cuanto misterio, ¿no? Cuanto misticismo ¿Qué es por aquí? ¡Oh, ahí va! Vale, hemos completado el primero, ¿no? Dos, tres Ocho, tío ¡Buah! Pues si cada titán Tiene cuatro jefes ¡Puf! ¿Cuántos hay? Más de treinta, ¿eh? Este es como el mundo principal, ¿no? Habrá que encontrar el camino Como el Shadow of the Colossus Oh my goodness ¿Estoy por aquí? ¡Oh! Es muy grande esto, tío El bosque ¡Oh! Nueva zona, ¿no? Sí, nueva zona Vale, tenemos arriba, abajo Bueno, arriba, izquierda y derecha Supongo Pero esto lo dejamos Para el siguiente episodio Creo que está bien Cuatro titanes No serán episodios tan largos Como los de las otras series Porque si no me imagino Que nos fulminamos el juego En un periquete Aunque con tantas veces Que voy a morir No sé yo En fin, chicos Espero que os haya gustado Esta serie Espero que os guste Que le deis ahí Mucho apoyo Y nos vemos en la siguiente Hasta otra ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!